Clesa Ferrol y Leche Río Breogán juegan hoy el partido que cierra la decimosegunda jornada de la serie A2 de la Liga de Baloncesto. Un partido que presenta como atractivo la posibilidad de salvación para el Leche Río, toda vez que el Clesa, hundido en el último lugar y a tres puntos de diferencia del penúltimo, que es el de Leche Río, no tiene opción ya a falta de tres jornadas para el final. Desde el Ferrol nos van a narrar las incidencias del encuentro Ignacio Rodríguez Márquez y Juan Barro. Adelante, buenos días. Hola, muy buenos días desde el pabellón municipal de Amalata, en el Ferrol, cuando llevamos ya tres minutos de juego efectivo de este encuentro entre Clesa Ferrol y Leche Río Breogán. Diez seis para el conjunto lucense en un partido que está respondiendo a las expectativas creadas en estos primeros lances y que el público ha correspondido con su presencia, si bien no llenando completamente, este pabellón municipal. En la presidencia, el presidente de la Junta de Galicia, Gerardo Fernández Albor, acompañado del presidente del Parlamento, el alcalde de la ciudad y otras autoridades. Cuando se solicita este primer tiempo muerto por parte de Tinsic, que hace tan solo una jornada, la anterior ha acogido nuevamente al equipo tras el cese de Paulicevic. Partido de máxima rivalidad regional que por sí solo le da interés al encuentro. Pero es que además en este encuentro concurren varias circunstancias que hacen del choque un auténtico banco de pruebas para ambos equipos. Por el lado local, por el Clesa Ferrol, comprobar el estado anímico del desmoralizado conjunto, en el que destaca sobremanera el enfrentamiento de la gran figura Otis Howard con su presidente Juan Fernández. También ver en el banquillo al nuevo entrenador Tinsic, sustituto del yugoslavo Paulicevic. Por otra parte, el viejo conocido de la afición ferrolana, ya que entrenó durante varias temporadas al equipo de Ferrol. Y en el lado lucense es interesante observar el juego de los hombres de Ángel Serrano, después de los graves incidentes ocurridos el sábado pasado en el partido disputado a la optimista de Granada y la posterior sanción impuesta por el juez único Evaristo del Río. Y también, que es muy importante para el equipo lucense, ganar este encuentro para así poder seguir aspirando a eludir el playoff de descenso a primera vez. Efectivamente, el Eche-Riobrogan se juega en estos tres partidos que restan la posibilidad de eludir los playoffs de descenso, dado que había obtenido unas posiciones cómodas en esta Serie 2, pero los últimos resultados le han relegado esas posibilidades. Ahora es el lanzamiento de Manel Sánchez, ha recuperado Manel Botts, ha tocado ayer, pero de todas formas el rebote para Manel Botts. Es Manel Sánchez ahora el que efectúa el lanzamiento y dos nuevos puntos, tres triples de Manel Sánchez. Ahí observaban en sus pantallas al nuevo entrenador de Cresa Ferrol, Cincy, que ya lo hiciera con el equipo ferrolano en la temporada 85. Siete puntos arriba, Eche-Riobrogan. Y en este momento el conjunto lucense está haciendo una defensa individual ante el ataque que está haciendo en este momento Delgado. Ha combinado con Alex Pinas, es Delgado, ante su posición Morales, Tapón de Morales ha recuperado nuevamente Delgado. Ahí llega Busch recuperando para Alex Río-Grogan, Manel Sánchez, sobre Manel Botts. Lanzamiento de tres de Botts. Recupera Delgado para Cresa Ferrol, contraataque llevado por Manuel Ayer. Un Cresa Ferrol que lo que intenta es lavar un tanto su imagen. Cuando Otis Howard consigue el punto número 10 para Cresa Ferrol. Y decíamos lavar un poco su imagen de esa floja trayectoria, flojísima a lo largo de la temporada. Y cuando menos mejorar posiciones para acometer los play-offs de defensa. El Eche-Riobrogan todavía puede eludirlos de conseguir resultados positivos en las jornadas que le restan. Aunque como conocerán ya los aficionados, no podrá jugar el partido que le correspondía en su propia cancha. También defensa individual de Cresa Ferrol. Que con la incorporación de su entrenador Tim C. Está intentando cambiar completamente los sistemas que tenía su anterior entrenador Pauli Cevic. Un hombre que le gustaba jugar un baloncesto libre. Y donde la preparación física por lo oído aquí entre técnicos y jugadores en Ferrol era bastante floja. Sin embargo Tim C. está empleando muchísimo ese aspecto de defensa y de presión para hacer una buena preparación física. Y de momento llevan en esta semana la friolera de tres entrenamientos. Lo cual nos da bien claro que el equipo de Ferrol se prepara solamente para jugar los play-offs a quienes se haya condenado. Y en estas últimas acciones 13 minutos 44 segundos para que finalice ese primer tiempo. 14.17 para el Eche-Riobrogan que controla por medio de Manuel Sante sobre But. Allí al rebote Alexinas. El balón se le va a Delgado finalmente. Los colegios de Cristiana y Galerón que son los que juzgan en este encuentro. En Cleza Ferrol se prepara un nuevo cambio después del efectuado de la entrada de Velasco. Lanzamiento de Morales. Rebote para Otis Howard contra ataque del equipo ferrolano. Por medio de Manuel Ayer. Y falta personal de Manuel Sánchez. Personal en su cuenta señalada a Otis Howard. Cuando Manuel Ayer se dispone a lanzamiento de dos tiros libres. Convierte su primer lanzamiento. 15.17. Dos puntos. Hombres de la cantera. Tan importante que hay aquí en Ferrol. Ha valido el segundo tiro. Y ahí está. Una presión importantísima en este momento por parte del Cleza Ferrol. Que intenta de esta manera sorprender al equipo lufrense. Manuel Bot. Morales. Manel Sánchez. En su vigilancia Manuel Ayer. Abre nuevamente para Nino Morales. De ahí se centra en pista Miguel Obreiro. Es lanzamiento de tres de Manel Sánchez. Protesta del banquillo lufrense. La decisión de no señalar una posibilización sobre Manuel Sánchez. Y ahora se reclama Miguel Obreiro. Lo hace sobre Velasco. De nuevo Miguel Obreiro. Alexinas. Obreiro. Abre de nuevo. Se cierra muy bien la defensa del conjunto lufrense. Otro y forward peleando allí. Uno más uno. Contra Pusse. Y es Buz quien recupera el rebote. Y falta personal de Nino Morales. Es que decreta y el empujón clarísimo de Nino Morales. Es Miguel Obreiro el hombre que pone el balón de nuevo en movimiento. Alexinas. Se decide a lanzar. Balón corto por la parte exterior del área. Se ha recuperado Nino Morales y Manel Bot en el contraataque lufrense. Sobre Manel Sánchez. Buz. Lanzamiento de Buz. Y dos nuevos puntos para Lecherrío Breogán. 19-16. Tres puntos arriba del conjunto lufrense. Cuando llevamos casi ya ocho minutos de juego efectivo de esta primera mitad. Falta personal de Fusse. Es su primera falta personal. Y se ha sentado porque todavía no ha cogido la onda física. El norteamericano Chad Alexina. La sustitución ha sido de García. Ha sido el hombre que ha entrado. Un jugador junior. Parece que Tinsy se decide por renovar los efectivos en pista. Esta oportunidad en un encuentro lógicamente en el que Tinsy también aprovechará para experimentar. Haremos la reflexión de la última jugada con la personal del jugador. Número 13, Luz Hussein. Que el año pasado militaba en el Juventud de Badalona. Esta corta ventaja. Se le ha quedado corto. Lucha por el rebote. Pero ha recuperado el balón. Manel Bot sobre Manel Sánchez. Ante él es Saldaña. Sobre Fusse. Salva la oposición de su defensor. Ha recuperado García para Cleza Ferrol. Y es Saldaña al contraataque. Ha mejorado mucho su defensa individual el conjunto ferrolano. En los primeros empases estaba un poco descentrado. Pero ahora va cogiendo más bien, mucho mejor la onda al partido. Y está empezando a defender a los jugadores del Juventud con más efectividad. Es Howard. Abriendo para Miguel Obreiro. Es Manuel Ayer. Intentaba rebasar a su opositor. Manel Sánchez. Ahí tienen falta personal. Que es la segunda. Han señalado como falta personal. Ha sido sacado ya de bandas. Miguel Obreiro quien controla. Ante él Nino Morales. Decide Obreiro sobre Manuel Ayer. El primer lanzamiento triple. Y convierte Manuel Ayer. Poniéndose por delante por primera vez. En lo que llevamos de encuentro Cleza Ferrol. 21.19 a 11 minutos de que finalice el primer tiempo. Y ahí tienen ustedes la presión. Después de Canasta que está haciendo en todo el campo individual el Cleza Ferrol. Para sorprender al conjunto que dirige Ángel Serrano. Es gancho de bus. Y Canasta que establece igualada a 21 puntos. En este encuentro entre Cleza Ferrol y Leche Río Breugan. En el pabellón polideportivo municipal del Ferrol. Es García y falta personal de bus. Es su primera falta personal y sexta ya de equipo. O sea, posesión de balón que tenía García. Ha sacado ya de banda Miguel Obreiro sobre Saldaña. Que ha relevado a Paco Velasco. Lanzamiento de García. Se le ha salido desviado. Es Juzzi quien recupera para Leche Río Breugan. Se contraataca ya por medio de Manel Bot. Ante él es su defensor cuando la acción sin balón. La falta personal de Saldaña sobre Manel Sánchez. Ahí tienen a Alexinas de nuevo entrando en pista. En sustitución del Junior García. A señalar la defensa que está practicando Saldaña. Un gran defensor sobre la gran figura anotadora del conjunto lufense. Que es el que tiene en este momento el balón en la mano. Manel Sánchez. Que puede ser clave en el resultado de este partido. Nino Morales. Abriendo para Manel Sánchez. Su implacable perseguidor Saldaña. Y falta personal de Saldaña. Es ya la segunda falta personal. Bien. En la culminación de los contraataques de Leche Río Breugan. Manel Sánchez que se dispone al lanzamiento de los tiros libres. Convierte su primer lanzamiento. 22-21 para Leche Río Breugan. Además de Álvarez Saldaña su objetivo. Porque en este momento todo ha conseguido dos puntos. El gran anotador del equipo lufense. Convierte también su segundo tiro libre. 23-21 para Leche Río Breugan. Gleza Ferrol por medio de Otis Howard. Ayer. Buscando la posición de Alexinas. Entrada desde Canasta. Se le ha quedado muy corto bajo el aro a Alexinas. Su intento de Canasta. Y ha recuperado Booth para Leche Río Breugan. Manel Bosch. Se le ha escapado a Fusey. Ha recuperado Loureiro. Lanzamiento largo sobre Alexinas. Ha recuperado Morales. Ha tocado con el pie. Fusey. El balón se ha ido por la línea de fondo. Ahí hemos visto. Estamos viendo en este momento al nuevo entrenador del pieza Ferrol. Leche Río Breugan. 23. Cuando Miguel Loureiro ya ha efectuado. Ha puesto de nuevo el balón en movimiento. Alexinas para Otis Howard. Y allí es frenado por Fusey. Señalando el colegio. En anteriores encuentros. La presencia de Tim C. Amigo personal suyo en el equipo. Tal vez sea el revulsivo que necesitaba este jugador Otis Howard. Que tenía grandes peleas. El entrenador pesado en el primer equipo. Pauli Sevis. Sin duda que esos conflictos pesaron mucho en el rendimiento de Otis Howard. Y por supuesto en el del equipo. Que se ha visto abocado prácticamente a lo largo de toda la temporada. A ocupar las últimas posiciones. Tanto en la primera fase como en esta serie A2. Personal. 9 minutos 27 segundos. Para concluir esta primera parte. Empate a 23. Leado a mover el banquillo. Va a efectuar un nuevo cambio. Que lo hará una vez que se culmine esta acción. Si se consigue Canasta. Es Manel Botch sobre Manel Sánchez. Ante él su implacable marcador. Álvarez Aldaña. Botch sobre Booth. Lanzamiento de este paralelo al tablero. No ha tocado Howard. Contraataque de Saldaña. Howard entrada a Canasta. Salvando a los dos sectores. No ha conseguido esa bandeja que pretendía colocar. Alexinas ahora. El lanzamiento. Tampoco lo ha conseguido. Y Fusi se ha hecho con el rebote. Muchas intrecisiones en Clesa Ferrol. En estas entradas a Canasta. Que parecen llevar marchando de conseguirlas. Ha sido el jugador número 6. A Valde. Ahí vemos la repetición. De la última personal. En estos momentos sí. El Clesa está muy impreciso. Y los últimos tres lanzamientos de Chac Alecinas. Han sido fallados. Si bien empezó el partido muy bien. Consiguiendo sus dos primeros intentos. Ahí está Manel Sánchez. Que falla. Y contraataque. Surprendiendo totalmente la defensa. De Loureiro. Que con comodidad. Consigue Canasta. 25-23. Para el equipo local. Es Manel Bot. 25-25. Y ahí ven ustedes. El buen marcaje que están haciendo. En estos momentos. El conjunto local. Y a señalar. Mientras ustedes veían las carreras de caballos. Las dos jugadas extraordinarias. Que ha hecho Manel Bayer. Que ha puesto el marcador en 29-25. Para el equipo ferrolano. Ahí está. Y balón para Manel Bot. Lo hace sobre Suso Fernández. Que no ha conseguido. Puesto que se le ha interpuesto Paco Velasco. Y se ha ido solo. Prácticamente hacia Canasta. Poniendo el punto 31. Sigue la fuerte lucha. Y ahora falta personal de Alberto Abalde. Para Crescarol. Es la primera falta personal. De Abalde. Y queríamos significar. La entrada en pista. De Suso Fernández. Lucense. Ya que en rebotes. Breogán. Lleva un total de 716. Por 663 de Crescar. También a ventaja. El equipo lucense. En menor número de personales. Ya que ha cometido solo 478. Por 527. Del equipo que dirige Timsey. En Canasta de 3 puntos. Es tal vez lo más importante. Una serie de 157. De 376. Con una media de un 42%. Bastante aceptable. Y el resultado 31.27. Para el Crescarol. Después de esa conversión de los dos tiros libres de Futsi. Es Howard. Allí luchando con las dos torres breoganistas. Ha recuperado Paco Velasco. Es Manuel Ayer. Se ha zafado del marcanza de Suso Fernández. Entrada a Canasta. Y ha convertido. Qué bien está jugando en ataque. Manolito Ayer ha conseguido las tres últimas acciones que ha hecho en tres entradas extraordinarias. Este jugador ahí vemos la tercera de ellas que ha sido la última penetración limpia y perfecta del gran jugador ya internacional. Y gran promesa del baloncesto español. Manol Ayer. Sin duda el hombre que está dando este impulso que ha distanciado a Crescarol. Mínimamente ahora hay una auténtica lucha por el balón en que se pierde. Está poniendo mucha garra a Crescarol. Y comentábamos que ha sido precisamente esas acciones de Manuel Ayer quien han impulsado esa pequeña diferencia de seis puntos para Crescarol. Y Juan Barro también estará de acuerdo en que la defensa que está empleando. De uno más uno para Futsi. Para Futsi. El partido realmente está creciendo en interés por la garra y la agresividad que están poniendo en pista ambos conjuntos. Diez puntos lleva a Futsi. Es Alexinas. Buscando a Howard. Howard se gana el uno más contra uno con Futsi y convierte esa canasta. 35-29 a 5-58 para el final de la primera parte. Suso Fernández jugando para Leche Río Brega. Diez puntos lleva también Otis Howard. Mucho mejor que en anteriores partidos con el Crescarol. Y ahí está esa defensa agresiva que tiene hoy. Y ya lo ven. Dificultades en los pases para Leche Río Brega. Y ahora sí, machaje extraordinario de Futsi. Precisamente esa agresividad ahora ha valido para que Futsi, para crear fisuras en la defensa, se haya quedado prácticamente solo y haya machacado. 35-31 recortando Leche Río Brega. Están a 5-25 para el final del primer tiempo. Alexinas en lucha con Bux. Este le tapona el balón. Se hace con él contraataque para Manel Bot. Combinando con Suso Fernández. De nuevo Bot. Nino Morales. Ante él Miguel Obreiro. Abriendo para Bux. Este Asusio Fernández rotando mucho el balón. Lanzamiento de Morales. Y canasta de 3. 35-34. Un punto tan solo arriba Clésar Ferrol. 4 minutos 53 segundos. Para que finalice el primer tiempo. Es Manuel Ayer. Deja para Miguel Obreiro. Lanzamiento también de 3. El que no ha conseguido. Ha recuperado el rebote. Es Alexinas. En lucha con Bot. Ha tocado Futsi recuperando Morales para el conjunto breoganista. Morales al contraataque. Espera que se sitúen sus compañeros. Deja el balón en corto para Bot. Es ya Futsi quien controla. Ante el Alexinas. Intenta el lanzamiento y lo convierte a pesar de la oposición de Shaq Alexinas. 35-36 de nuevo por arriba en el marcador. El Eche Río Breogan. Y máximo encestador hasta el momento del partido. El lucense Arfusei con 14 puntos. Mientras está Manolito Ayer con un lanzamiento dentro. Siguen las alternativas en el marcador. Ahora el punto favorable es para Clésar Ferrol. Más emoción imposible. Garra en la pista y creemos que el público está disfrutando con el espectáculo que están protagonizando. Con ese lanzamiento triple nuevo. Nuevo triple de Nino Morales. De nuevo arriba. Ahora de dos puntos el Eche Río Breogan. Que no ha podido contrarrestar a Otis Howard. Rebote para Booth. 3 minutos 30 segundos. 37-39 para el conjunto lucense. Que ahora efectuaba ese contraataque por medio de Manel Bosch. Y que ha sido objeto de falta personal por parte. Parador Ferrolano. Que como bien ha apuntado Nacho. Le ha dado otra alegría al juego de Clésar Ferrol. No ha convertido su primer lanzamiento Manel Bosch. Por tanto este 1 más 1. Ha pasado el balón a manos de Clésar Ferrol. Que controla por medio de Paco Velasco. 3 minutos 16 segundos para la conclusión de la primera mitad. 37-39 para el Eche Río Breogan. Álvaro Saldaña. Dos bases ha puesto en pista ahora a Pinzi. Paco Velasco y Saldaña. Son precisamente los hombres que se combinan el juego. Y pasos del base ferrolano Paco Velasco. Ha sacado ya Manel Bosch sobre Suso Fernández. Ante él Velasco. Busca la posición de Fusin. Vigilado por Alex Finas. Lo va a intentar nuevamente como en la anterior ocasión. Aunque en esta sin fortuna. Ha recuperado Howard. Contraataque rapidísimo. De Plessar Ferrol por medio de Manel Bosch. Y falta personal de Bosch. Es la repitida. La internada de Manel Bosch. Y la falta. La infracción de Manel Bosch. Manolito ayer que lleva 15 puntos. Ahora ha fallado. Mantiene ese número. Ya le está atacando Nino Morales. Que ha conseguido en las dos últimas jugadas suyas. Dos triples. Y un triple más en este momento. Suso Fernández está jugando muy bien en ese aspecto. Ya decíamos que una de las características más importantes de este año de Leche Río Breogán. Y que destacaba sobremanera en el juego suyo. Son los triples que va en segunda posición en la clasificación general de la Liga Nacional. Dispone de grandes especialistas Leche Río Breogán como es el propio Suso Fernández y Leche Río Breogán. Ahí tienen a Saldaña. Convierte su primer partido pero a destacar su buena defensa sobre Manel Sánchez. 39-42 para Leche Río Breogán que controla por medio de Nino Morales. Va en su ayuda Manel Bot. Ahora la presión que ejercen el marcaje apremiante que están efectuando los hombres de Cresa Ferrol. No dejan trabajar cómodamente el ataque de Leche Río Breogán. Manel Bot intenta el lanzamiento. Y falta personal de Manuel Ayer sobre Manel Bot. Es la segunda falta personal. Los 20 primeros minutos de juego efectivo. Se dan tres tiros. Ha convertido el primero puesto que Manel Bot estaba efectuando un lanzamiento de la línea de 6'25. Ha convertido ya el primero. También transforma el segundo y un lanzamiento más para Manel Bot. Que puede dejar en seis puntos de ventaja la diferencia sobre Cresa Ferrol. Como así es. 45-39 para Leche Río Breogán a un minuto 50 segundos de que concluye el primer tiempo. Es Manuel Ayer. En su persecución Nino Morales. Saldaña ante la oposición de Suso Fernández. Opta por entrar. Abre para Otis Howard. Se salva la oposición de Fusi. Que ha estado un tanto remiso en esa entrada. Las dos faltas personales. Puede que le obliguen a dosificar sus intentos defensivos. Entrada de Nino Morales deja para But. Y contra Tablero consigue dos nuevos puntos. 47-41. Sigue esa ventaja de seis para Leche Río Breogán. Un But que parece que no hace nada en el partido. Pero está haciendo una gran defensa sobre Alex Finas. Y además lleva 14 puntos. Ahí está. Un buen pase con personal en ataque después del empujón de Otis Howard. Ha sido clarísimo el empujón para intentar recibir ese balón bombeado que le enviaba su compañero Paco Velasco. Ahí vemos la acción repetida. Es la segunda falta personal de Otis Howard. Y balón por tanto para Leche Río Breogán. Es Manel Bot. Sigue en su vigilancia Saldaña. Nino Morales buscando la posición. Intentó la asistencia sobre But. Cortó Manuel Ayer. Intenta la entrada. Robado Suso. Fernández sobre Manel Bot. Se ha combinado con Morales. Deslanzamiento largo de Suso Fernández sobre Jose. Y falta personal de Saldaña. Falta personal de Álvarez Saldaña que es su tercera. Pero todavía se ven que el Cresma Ferrol tiene muchos altibajos. Lo mismo ha tenido unos momentos espléndidos como estos últimos 3-4 minutos. Que realmente ha vuelto otra vez a hacer un juego más bien pobre. Ahí está lanzando a Jose. Ahora sí convierte este lanzamiento. 48, 41, 7 puntos arriba cuando ya jugándose el último minuto. Ya los últimos 30 segundos en este momento. Y es Manuel Ayer. Busca la posición de Saldaña. Abre asistencia espléndida de Saldaña. Manuel Ayer que sin embargo no ha convertido, ha recuperado Morales. 16 segundos restan para que culmine este primer tiempo. Un lanzamiento habrá por tanto. Leche Río Brogan intentará consumir los segundos de posesión. 6 tan solo. Lanzamiento de Booth y Canasta. 41, 50 cuando se agota el tiempo con ese lanzamiento lejano de Howard que no entra. Así pues al final de la primera parte en el pabellón polideportivo municipal de La Malata. En el Ferrol. Cleza Ferrol. 41. Leche Río Brogan 50. Ahí vemos la repención. De nuevo desde el... ...Ferrol y precisamente aunque con variantes en los guarismos se mantiene esa diferencia. De nueve puntos favorables al Leche Río Brogan ante Cleza Ferrol. Ahora el resultado es de Cleza Ferrol 45, Brogan 54. Apuntar cuando llevamos dos minutos y medio de juego efectivo que ya se ha hecho público la decisión de la directiva del conjunto de Lugo del Brogan. En cuanto a designar la cancha de su próximo encuentro. Bueno, que como ya conocen los aficionados, Leche Río Brogan ha sido sancionado por los incidentes ocurridos al finalizar su encuentro con Oshimesa con tres partidos de sanción. El primero de ellos precisamente han designado que sea esta cancha, el polideportivo municipal del Ferrol, donde se enfrentará el Brogan al gym MC Sarria. Y en caso de que en los play-offs no haya coincidencia con Cleza Ferrol sería también esta misma cancha donde jugaría sus encuentros. Ha habido en los últimos instantes una falta técnica la primera del encuentro señalada a jugador Saldaña del Cleza Ferrol y ha conseguido un punto. Y ahí está, bonita, bonita jugada ahora mismo con Alexinas que ha conseguido precisamente los seis puntos que lleva en este segundo tiempo el Cleza Ferrol. Ahora ha sido contraataque con Nino Morales que consigue dos nuevos puntos para su equipo. 47, 57, 10 puntos arriba y defensa individual en el Brogan de Lugo. Ventaja de 10 puntos para el equipo visitante. Es ahora Velasco para Cleza Ferrol jugando con Delgado. Están en pista por Cleza Ferrol, Velasco, Delgado, Alexinas que es quien ha enviado esa asistencia. Sobre Howard, falta personal de Buc, dos puntos para Cleza Ferrol y un lanzamiento adicional para Otis Howard. Ahí tienen la repetición de la jugada, la canasta de Howard y la falta personal de Buc. Decíamos que por Cleza Ferrol están jugando Paco Velasco, Manuel Ayer, Ernesto Delgado, Alexinas y Otis Howard. Mientras que por el Brogan lo están haciendo Buc, Suso Fernández, Buc, Nino Morales y Hussey. En cuanto a los anotadores, Manuel Ayer lleva 18 puntos, Otis Howard 14, Chac Alexinas 12, Paco Velasco 2 y Saldaña 2. Y en el Eterrio Breogán llevan Buc 3, Morales 12, Manel Sánchez 4 y a señalar que el conjunto de Lugo está haciendo sus mejores acciones. Y la presencia de su gran figura, Manel Sánchez que desde hace mucho rato está en el banquillo, Arjussey que lleva 15, Buc que lleva 18. Ahí tienen la repetición de la entrada de Nino Morales y la falta de personal de Manuel Ayer que es la tercera en su cuenta particular. Es Buc jugando para el Eterrio Breogán y zona que ha citado el colegiado principal, señor Michiana. En cuanto a las personales, a Valde lleva 2, Ayer 3, Saldaña 4, Howard 2 y Loureiro 3 y Alexinas 1. En cuanto al Eterrio Breogán, Buc 1, Morales 3, Manel Sánchez 2, Docobo 1, Halsey 2 y Buc otras 2. Ahí está atacando Otis Howard. Buscando la posición de Alexinas se decide al lanzamiento y convierte. 52-57 favorable al conjunto lucense. Ahora es el árbitro auxiliar Galerón quien detiene esta acción que iniciaba el Eterrio Breogán. Al parecer se ha hecho daño. Ahí tienen a Manuel Ayer junto a Manel Bot. Se queja Manel Bot de un tobillo de su pierna derecha. Y el juego se ha detenido cuando estamos a punto de cumplir los cuatro primeros minutos de este segundo tiempo. Y hablando de lesiones, señalar que el gran jugador de Clisa Ferrol, Toño Martín, está hospitalizado. El martes le operaron de pubis. Desde aquí le mandamos un saludo y que se recupere pronto. Esmino Morales al contraataque, perseguido por Delgado. Se cae Delgado, sigue la acción. Esuso Fernández quien intenta el lanzamiento triple. Paralelo al tablero. Ahí tienen a Suso Fernández, el autor de esta última canasta desde más allá de la línea de 6'25". Lleva seis puntos Suso Fernández, precisamente de dos triples. Uno en el primero y el que acaba de conseguir. Y se ha ido a zonas el Breogán intentando cambiar su sistema defensivo. Contraataque que sorprende al Clisa Ferrol. Y canasta de boot, 52'61". Nueve puntos arriba nuevamente el conjunto lucense. Esta jugada larga entre los dos americanos de Leche-Rio Breogán. Hussein en ese envío largo sobre Booth. Es ahora Howard quien pelea precisamente con Hussein. Allí esta lucha titánica se decide para Leche-Rio Breogán que controla por medio de Manel Bosch. Buscando la posición de Booth. Asistencia a Hussein. Que machaca dos nuevos puntos. 63'52 para el conjunto lucense. Mueven otra vez las lagunas en la defensa del equipo que dirige Timsey. Y ahí está Paco Velasco que ha arrastrado durante toda la temporada una innumerable cantidad de lesiones. Manolo Ayer, bonita ganasta de Manolo Ayer. 20 puntos y sus primeros dos puntos en esta segunda parte. Ha sido una fenomenal entrada de Manolo Ayer que sin duda se está convirtiendo como el hombre más espectacular y de alguna forma el revulsivo en las fases en que Cleza Ferrol consigue sus mejores fases de juego. Ahí tienen de nuevo la entrada de Manuel Ayer. La última ganasta antes de la solicitud de tiempo por parte de Timsey. Y 54'63 para el conjunto lucense. Hasta el momento buen arbitraje de los colegiados catalanes Mirjana y Galerón. La verdad es que está siendo facilitado su labor por los jugadores y por el público que están animando a los dos conjuntos. Pero lleno de deportividad está hoy el pabellón de la Marata. Y después de saberse que aquí va a jugar el próximo encuentro de Prehogán. La verdad es que todo el público ferrolano ha aplaudido la decisión. Que creemos que corresponderá en gran medida a ese gran presidente que es Juan Fernández. Evidentemente creemos que ha tenido en buena medida el convencimiento a la directiva de Lugo. Ahora vale la canasta de Fusey y falta personal de Zach Alecinas. Es la segunda falta personal de Alecinas. Ahí tienen ustedes la acción repetida, la entrada de Fusey. Y el manotazo de Alecinas lo que le da la posibilidad a Artur Fusey de ese lanzamiento adicional. Buen partido está haciendo Art Fusey. En el primer tiempo consiguió 13 puntos y ya lleva 6. Ahora ha fallado ese lanzamiento adicional. Y Paco Velasco intentando dirigir a su equipo ante la defensa individual del equipo lucense. Es Delgado y ahora falta personal de Fusey Fernández sobre Manuel Ayer. Es la segunda falta personal de Fusey Fernández. Y lanzamiento de banda que va ahí tienen ustedes al señor Michiana, el colegiado principal. La acción repetida. El balón en posesión de Delgado cuando se produce la falta personal de Fusey Fernández sobre Manuel Ayer. Ya en vivo Alecinas buscando la posición de ayer hacia Ernesto Delgado. Allí le cerraban el paso Nino Morales y Bud. Sin embargo Ernesto Delgado consigue la canasta. 56-65. Y luego esos 9 puntos arriba para el conjunto lucense. Y sigue la defensa individual del Cleza Ferrol. Muy preocupado más que de este partido. Porque ya como ustedes saben está totalmente desahuciado. Y tendrá que jugar las eliminatorias de defenso. Pero no así el Leche Río Breogán con canasta triple de Susa Fernández. Su tercera canasta triple en el partido. Que necesita, decimos el equipo lucense, ganar imperiosamente este encuentro. Para intentar no jugar las eliminatorias de defenso. Por tanto está mucho más motivado para ganar este partido el equipo visitante. Que el Cleza Ferrol, que la verdad lo único que necesita es mejorar considerablemente su juego. Tanto en la carrera y en defensa. Y esperar con calma y con intensidad estos play-offs de defenso. Que es posible que le vuelva a tocar jugar contra el conjunto lucense. Y ahora nuevo cambio en Cleza Ferrol. Va a entrar de nuevo Louvreiro. Y decía Nacho que está el conjunto Breogán está muy motivado. Y entre sus hombres Susa Fernández. Es evidente que está incontenible hoy en los lanzamientos desde más allá de la línea 6.25. De un hombre que tan solo en los últimos partidos ha tenido posibilidades de mostrar sus evoluciones y su juego. Pero lo está cumpliendo a la perfección. Cuando ahí observamos ese cambio de balón ahora para Cleza Ferrol. Después de haber hecho un campo atrás, Susa Fernández. Es Alexina. Ha cortado Buss. Tras él se va Miguel Obreiro. Va a entrar Buss. Deja esa bandeja. Sin embargo no ha conseguido convertirla. Ha recuperado Leche Rubio-Bergan por medio de Manel Buss. Ahora ya sí todos los efectivos de Serrano en la acción de ataque. Manel Buss sobre Buss. Lanzamiento de nuevo de Susa Fernández. Ahora no ha conseguido su propósito cuando le entró Paco Velasco. Es Alexina. Gancho de Alexina contra Tablero. Y convierte. Ha sido una acción bonita de transición. Creemos que la primera que consigue con claridad el equipo de Cleza Ferrol. Y ahí está la defensa presionante en todo el campo de los jugadores de Team C. Que insistimos están preparándose para jugar los fatídicos eliminatorias de descenso. Bonita acción. Ahora mismo de Arfuse a media vuelta con personal de Chuck Alexina. Lanzamiento adicional va a tener el jugador Arfuse. Que lleva en este segundo tiempo 6 puntos. Consiguió 3 en el primero. Y ahí vemos la repetición. Una acción muy clásica de este hombre que precisamente en esa media zona consigue siempre sus mejores rendimientos. Tercera falta personal de Chuck Alexina. Y el lanzamiento adicional para Arfuse. Lanzamiento que convierte 71-58 para Leche Río Breogán. Cuando estamos a punto de cumplir ya los ocho primeros minutos de juego efectivo de esta segunda mitad. Es Ortiz Howard. Buscando la posición del Obreiro sobre Ernesto Delgado. Alexinas ante el Butz. Abre de nuevo a Velasco. Alexinas se decide lanzamiento paralelo al tablero. Ha recuperado el rebote en Morales. Y el contraataque ya por medio de Manel Botz. Ante el Obreiro. Butz. Intenta entre el Butz allí la etapa. Alexinas ha perdido la posición del balón. Ha cortado el Obreiro para Cleza Ferrol. Abre para Delgado. Ahora no ha habido entendimiento. Sin embargo llega ese balón en Velasco. Alexinas se ha cortado. Chuso Fernández enviando el balón por la línea de fondo. Nuevo cambio en el conjunto de Cleza Ferrol. Y ahí tienen el marcador. A once minutos treinta y cinco segundos para la conclusión del encuentro. Cleza Ferrol cincuenta y ocho. Leche Río Brogan setenta y uno. Ha entrado por Cleza Ferrol a Valde y ha salido de la cancha el Chac Alexinas que consiguió en el primer tiempo seis puntos y diez en el segundo. Es Delgado sobre Alberto Avalde y falta personal de Butz. Un movimiento de Butz en la entrada de Alberto Avalde. Le ha costado al americano del Leche Río Brogan su tercera falta personal. Ahí vemos la acción repetida. Alberto Avalde ante la presencia se le cruza Butz. Y en ese contacto el señor Michiana que decreta falta personal con la posibilidad de dos lanzamientos para Alberto Avalde quien ha fallado su primer intento. Ahora sí ha convertido cincuenta y nueve setenta y uno para el conjunto del Breugan. En ese envío largo sobre Suso Fernández ha conseguido la canasta y la falta personal de Velasco. Fallo defensivo del equipo de Team C que después del primer punto en el partido ha conseguido el personal por Avalde. Ahí lo ven ustedes. Ha sorprendido totalmente Suso Fernández la defensa del Cleza Ferrol y ha conseguido canasta y lanzamiento adicional. Está haciendo un buen partido Suso Fernández. Ha conseguido tres triples de cuatro intentados y ahora esta acción última que acaban ustedes de ver. Cincuenta y nueve setenta y cuatro en el marcador favorable al Breugan. Es Cleza Ferrol quien está con la posición de balón. Miguel Obreiro abriendo para Delgado. Asistencia a Alberto Avalde y Pasos de Avalde que son muy protestadas. Esta decisión del colegiado principal señor Viglana por el público que aunque no abarrota como es habitual el pabellón si lo llena en la mayor parte de su aporo. Suso Fernández. Sobre Manel Bot. Combinación entre los dos mencionados es ahora Hussey. Busca de nuevo la posición de Bot. A Nino Morales. Tres segundos. Restan en esta acción de posición de balón cuando Hussey agotando el tiempo de posición de balón. De Breugan consigue una nueva canasta. Setenta y seis cincuenta y nueve para Leche Río Breugan. Qué buen segundo tiempo está haciendo también Arfuse. Ha conseguido once puntos y buenas acciones. Y ahí está atacando en este momento Otis Forward y personal de Arfuse. Es la tercera personal del jugador norteamericano cuando hay nuevo cambio. Sale Ayer y se retira Delgado por parte de Klesa mientras vemos la última acción y la personal de Arfuse. Ahí tienen ustedes a Manuel Ayer que sin duda ha sido el hombre que ha puesto la guinda siempre a lo largo de la primera mitad en las reacciones de Klesa Ferrol. Va a sacar Miguel Obreiro. Sobre Avalde que se decide al lanzamiento y contratablero dos nuevos puntos. Sesenta y uno. Sesenta y seis. Para Breugan que controla por medio de Manel Bot. Ante él en su vigilancia ha conseguido robarle. Ahora el público reclama una acción antirreglamentaria contra Paco Velasco. Y también que podía haber un campo atrás en la acción de Cuso Fernández. Ha lanzado Bud y Canasta que se da por válida. El público protesta esta última decisión del señor Vichana. Sesenta y uno. Sesenta y ocho en el marcador. Muy buena también la actuación del otro norteamericano del conjunto lucense. Bud consiguió dieciséis puntos en el primer tiempo. Ya lleva seis en este segundo. La verdad es que la pareja norteamericana de extranjeros lucense está superando hoy a la pareja del equipo dirige Team C. Con nueva ganasta de Avalde. Cinco puntos en su haber hasta el momento. Sin duda están fortaleciendo más el rebote los extranjeros de Breogán. Dada la posición de Alexinas quizás su juego un tanto alejado del aro permita un mayor poderío reboteador. De dos hombres tan bajadores bajo el tablero como son Husei y Bud. Ahora esta acción que ha cortado Miguel Oureiro. Se va a Canasta ante el Cuso Fernández. Opta por no interceptar la acción del Oureiro que convierte dos nuevos puntos para Cleza Ferrol. Sesenta y cinco, setenta y ocho para Leche Río Breogán. Cuando ahora se produce el cambio se va precisamente Suso Fernández y entra de nuevo y lo tiene en sus pantallas. Y entra nuevamente Manel Sánchez. Doce puntos Suso Fernández. Una gran actuación sobre todo en sus lanzamientos triples. Y sigue la presión en todo el campo del equipo que dirige Team C. Cleza Ferrol. Y ahí está Nino Morales delante del Manolito Ayer. Ocho treinta y seis para el final. Manel Vox ante la oposición del Oureiro. Sobre Husei. En su marcaje Howard. Y falta personal de Otis Howard. Es su tercera falta personal. Cuando Manel Sánchez se va a disponer de... A sacar el balón de banda. Sobre Morales. Este para Husei ha llegado ya en su oposición ayer. Consigue salvar esa oposición. No advierta en el lanzamiento a Tablero. Ha recuperado Howard. Y contraataque ya de Cleza Ferrol por medio de Velasco. Abre para Lureiro. Este sobre Howard. Parece que va a intentar, o hizo a Mago de intentar el lanzamiento desde más allá de la línea de C-25. Y ahora a punto de estado de quedársele muy corto su entrada bajo el aro. Sin apenas saltar. Ha convertido a 67-78. Ha robado de nuevo Cleza Ferrol. Howard en su entrada canasta. Y falta personal de Husei. Ahí pudieron apreciar, como señala la banda, el colegiado principal, señor Mick Llanes. Cuarta personal de Arjusei. Ahí se le puede empezar a complicar un poco el partido al equipo que dirige Ángel Serrano. Ahí vemos la última acción con la personal sobre Otis Howard de Arjusei. Cuarta personal del jugador más fuerte en rebotes del partido, Arjusei. Sigue la ventaja del conjunto del Breugan. Parece que Ángel Serrano no se dispone a sacar de la pista a Fusei. A pesar de esas cuatro faltas personales, intentará cuando menos ahí tienen a Tinshi dando sus oportunas instrucciones. Y creemos que Tinshi está buscando también con los sucesivos cambios el afianciamiento y el conocimiento mejor de sus hombres. Que se vayan adaptando a los nuevos sistemas para cuando tengan que echar el resto que será precisamente en el playoff final. Se ha agotado ya este tiempo muerto. Ahí tienen a Ángel Serrano que, comentábamos, se decide por dejar en pista a Jussi. A pesar de sus cuatro faltas personales, si bien habrá y es entrar en el terreno a su posición, se ha aconsejado su... Ahí la acción de Miguel Obreiro, canasta para Cleza Ferrol. Y comentábamos esta suposición de Ángel Serrano en cuanto a que Jussi sea menos agresivo en su defensa para no cometer la quinta falta personal. Lo que daría la pérdida de su presencia en cancha, siendo un efectivo tan importante como lo es para el conjunto breoganista. Y es que hay que recordar una vez más que los planteamientos de los dos equipos son totalmente diferentes. El Leche Río Breogan necesita ganar este partido, mientras que Cleza Ferrol lo único que tiene que hacer es entrenarse. Puede ser para él un buen entrenamiento hoy para esas eliminatorias finales de defenso en las cuales ya está totalmente metido. Ahí tiene sobreimpresionado el marcador. Siete minutos, dieciséis segundos para la conclusión. Conclusión, cuando el balón se salía por la línea de fondo, posesión pues para Cleza Ferrol. Que va por debajo en el marcador de once puntos, sesenta y nueve ochenta para Leche Río Breogan. Es Alberto Avalde jugando para el conjunto ferrolano sobre Velasco ante el Manel Bot. Avalde consigue el envío sobre Howard, abriendo para Avalde. Ha tocado Booth enviando por la línea de fondo. Si bien Avalde reclama una posible falta personal, pero la decisión es que Booth ha sido el último hombre en tocar el balón. Por lo tanto, la posición del mismo para Cleza Ferrol. Avalde en lucha con Booth. Ahora con más comodidad ha palmeado su segundo lanzamiento. Otis Howard, setenta y uno ochenta para Leche Río Breogan. Siete puntos en este segundo tiempo Otis Howard. Y hemos comprobado como los jugadores de Cleza Ferrol están intentando darle muchos balones. Precisamente a Otis Howard para buscar la quinta personal de un ya pasivo en defensa Arfusei. Y ha sido ganasta de Leche Río Breogan. Y ahí tienen ustedes el ataque ante la defensa del Cleza. Ven ustedes balones continuos a Otis Howard. Y la defensa floja ya en estos momentos de Arfusei, personal de Manel Sánchez. Es la tercera falta personal de Manel Sánchez. Ahí tienen la acción repetida, la entrada de Howard. La permeabilidad de Hussi para no cometer su quinta falta personal. Y tiene que ser Manel Sánchez el hombre que intente anular la acción de ataque de Otis Howard. Cometiendo así su tercera falta personal. Esto da opción a dos lanzamientos a Otis Howard. Ha convertido el primero, setenta y dos, ochenta y dos, diez puntos arriba del conjunto Breoganista. Una opción más para Otis Howard de recortar esta diferencia. Que no convierte a Isi Fussi y ha entrado a por ese rebote. Y la falta personal señalada a Manel Ayer, que es su quinta falta personal. Con lo cual tendrá que abandonar la cancha. Y tienen a Manel Ayer después de cometer esta quinta falta personal en esa lucha por el rebote. Con Art Hussi, que lanzará un uno más uno. Veinte puntos ha conseguido en este encuentro Manel Ayer. Sobre todo sus acciones han sido buenísimas. Más que en los lanzamientos, en sus penetraciones, en sus entradas al lado rival. Y la verdad que es una de las grandes promesas del Mancesto Español. Este joven Manel Ayer, mientras se dispone a lanzar a Art Hussi por el Breogan de Lugo. Seis minutos, veintidós segundos restan para la conclusión del encuentro. Cuando lanza Art Hussi ya ha convertido el primero. Con lo cual se gana la opción de otro lanzamiento. Setenta y dos, ochenta y tres para el equipo de Lugo. Convierte también su segundo lanzamiento. Setenta y dos, ochenta y cuatro. Balón ya en poder de Klesa Ferrol por medio de Saldaña. Arexinas. Howard. En una lucha hombre a hombre con Hussi. Parece que se ha hecho daño Hussi en esa entrada de Otis Howard. Ahí se detiene el juego. Hemos visto como Ángel Serrano se llevaba las manos a la cabeza. Esperemos que no sea importante la lesión, el golpe que ha llevado en la cara Art Hussi. Ahí lo tienen rodeado por sus compañeros y los cuidadores de Breogan. Un Hussi con 27 años, 2-0-7, que se formó en las filas de la Kansas University y fue incluido en 1981 en los drafts. En la tercera ronda por Dallas Maverick de su sexta temporada en el baloncesto europeo y la tercera en España. Jugó en el Juventud en el Benetton Treviso italiano, el Japón, el Ramadgan y de nuevo jugó la pasada campaña en el Juventud. Es un gran pivot, un gran defensor y sobre todo un buen reboteador, aunque ha mejorado muchísimo en sus aspectos ofensivos. Es un jugador muy espectacular. Tal vez lo que más se pueda temer es que Hussi precisamente en un encuentro ya de jornadas atrás, creemos recordar que había sido del Breogan frente al Caja de Álava, también recibió un golpe, lo que le impidió posteriormente seguir a la pista y el juego por lo tanto se va a reanudar. Con presión en todo el campo del equipo ferrolano, que ha sabido muy bien contrarrestar con serenidad el equipo lucense con Nino Morales con la pelota. Morales buscando la posición de Manuel Boch ante él en este apremiante defensa que está efectuando Gleza Ferrol sobre Manel Sánchez en su vigilancia a Saldaña. Lanzamiento, se le agota el tiempo de posición de balón a Leche Rubio de Gán, por ello se ha decidido al lanzamiento Manel Boch, aunque ha fallado. Es Alexinas en el contraataque y ahora sí, contratablero, consigue convertir 74-84 para el conjunto lucense. 12 puntos en esta segunda parte de Chuk Alexinas, consiguió 6 en el primero, parece un poco más entonado el nuevo fichaje del conjunto ferrolano que dirige Team C al ataque ante la defensa individual Boch. Boch allí en lucha titánica con Alexinas y falta personal del jugador de Gleza Ferrol. Es la cuarta junior base que ya ha tenido algunas oportunidades con la presencia de Pauli Chevy en Clesa Ferrol. No ha convertido Boch en su primer lanzamiento, Alexinas ha recuperado para Clesa Ferrol. Es Delgado combinando con Howard ante el Hussein. Piñeiro sobre Saldaña, abriendo para Delgado. A Alexinas, están intentando dar el balón a Otis Howard, por eso no intenta ninguna acción, ahora la intenta así. Saldaña con poco tiempo ya, mala posición y Boch que contraataca. Pase a Manel Sánchez y Canaza, clara del equipo que dirige Ángel Serrano. 86-74 para Leche Río Breogán sobre Clesa Ferrol, que controla ahora por medio de Saldaña. Muy elaborado, muy estático el juego de Clesa Ferrol en estas acciones anteriores, no así en esta asistencia de Delgado. Sobre Alexinas que le permite la conversión de dos o dos puntos para Clesa Ferrol. 76-86, 10 arriba Leche Río Breogán. Allí Manel Boch luchando con Miguel Piñeiro que comete su primera falta personal. Es un al que ahí está lanzando el veterano y gran jugador Manel Boch que ha conseguido en el primer tiempo tres puntos y este es su segundo en la segunda parte. Cuatro minutos, seis segundos restan para la conclusión del encuentro. Cuando Boch consigue transformar su segundo tiro libre, 76-88 para Breogán. Saldaña, Alexinas, sigue muy estático en su juego, como sin ideas Clesa Ferrol en su ataque, buscando la posición de Howard. Va a intentar el lanzamiento desde C-25 y convierte algo inusual en Otis Howard, aunque parecía muy deseoso de hacerlo, puesto que ya en varios lances del partido hizo a Magos de ese intento. 79-88 para Breogán, Morales jugando para el conjunto de Lugo. Ahora dobles de Morales, balón para Clesa Ferrol, Saldaña enviando sobre Howard. Va a intentar nuevamente los 6-25, el lanzamiento exterior no ha convertido ahora. Ha recuperado Piñeiro para Clesa Ferrol. Delgado buscando la situación de lesinas. Ahora sí, el intento es de Álvarez Saldaña, triple de Saldaña, 82-88 acercándose peligrosamente Clesa Ferrol a la ventaja del organista. Seis puntos arriba para el Breogán, Manel Bot. Sería complicado un poquito con estos últimos dos lanzamientos triples convertidos por Clesa Ferrol. Será complicado un poquito el partido a falta de 2'57 al Lecherrío Breogán. Y ahora estilo personal con lanzamientos que va a tener prácticamente una copia de la anterior jugada con personal de Piñeiro sobre Manel Bot que va a intentar los lanzamientos de tiros arriba a falta de 2'57 para el Breogán de Lugo en que está primero. Ha convertido su primer lanzamiento, 82-89, un lanzamiento más para Manel Bot. Que también convierte 82-90. El partido, los aficionados se muestran animosos ante ese acercamiento de su equipo. Lo que dota al encuentro en estos minutos finales de una mayor emoción. Es Otis Howard convirtiendo dos nuevos puntos, 84-90. Seis arriba Breogán que controla por medio de Bot. La pasividad en estos momentos en defensa de Alon Jose se está haciendo notar muchísimo tanto en los rebotes como en los lanzamientos más cómodos que tiene en estos últimos momentos el conjunto de Clesa. Y ahora ha sido una bonita, ha sido un buen reverso de But. Que devuelve en gran medida la tranquilidad a las filas de organistas. Restan dos minutos y diez segundos para que finalice el encuentro. Es Miguel Piñeiro para Clesa Ferrol. Ahora se reclama falta en ataque de Piñeiro. Los colegiados indican que el juego siga, que no ha habido ninguna acción antirreglamentaria. Lanzamiento de Alexinas que convierte en 86-92. Dieciséis puntos en esta segunda parte de Chac, Alexinas. Lino Morales. Le ha robado Miguel Obrero, ha cortado de nuevo Morales, pero ha recuperado Piñeiro. Saldaña. Ahora pierde el balón. Cercado. En última instancia, según el colegiado auxiliar, señor Galerón. Por un jugador de Clesa Ferrol, la posición vuelve pues para Brogan. Hay exigida precipitación en los hombres de Brogan. Como han visto en ese lanzamiento de Morales que ha cortado Clesa Ferrol. La entrada de Saldaña ha recuperado Jussi al no convertir Saldaña. Ayer, ante el solo Miguel Obrero, esperó la llegada de otros hombres. Ahora ahí tienen a Saldaña y a Miguel Obrero. Protestando la decisión del señor Galerón. Y cuarta personal. La acción repetida. Con la cuarta personal del Obrero. Mientras veíamos como Ángel Serrano solicitaba y pedía a sus jugadores que se serenacen. Y un minuto y veinte segundos para la finalización del encuentro. Gran presión de Clesa Ferrol. Y ahí está Arjusei. Que lógicamente intentará que pase el tiempo lo más posible. Lógicamente Leche Río Brogan intentará agotar la posición de balón. Tenerlo el mayor tiempo posible para hacer valer la ventaja que lleva en el marcador de seis puntos. Y forzar un tiro tan solo. Que le permita mantener esta diferencia. Ahora entrada de Morales. Muy corto su lanzamiento. Ha entrado Jose. Ha recuperado Clesa Ferrol. Miguel Obrero. Entrada a Canasta. En gran rapidez. Y ha recortado más las diferencias. 88-92. Cuando entramos ya en el último minuto. Exactamente quedan treinta y cinco segundos para que acabe el partido. Diecinueve. Ahora diecisiete. Para... De posición de pelota para Leche Río Brogan. Presión total. Dos contra uno. Del equipo Ferrolano. Lanzamiento de Manel Bot. Falla. Falta personal en ataque. De But. Se invalida la acción. Falta de ataque en The But. No vale esa Canasta. Así lo decreta el señor Michiana. Cuando restan diecinueve segundos. Para que finalice el encuentro. 88-92. Cuatro puntos arriba. Leche Río Brogan. Estos últimos compases del partido. El conjunto dirige Ángel Serrano. Ha perdido un poquitín la calma. La serenidad. Ha fallado. El contraataque ha cortado. Saldaña ha recuperado Morales nuevamente. Se agota el tiempo. Cuatro segundos tan solo. Hussey. Buscando la posición de Bot. Y ya se ha acabado el partido con ese resultado de 88-92. Favorable al conjunto de Leche Río Brogan. Una victoria del equipo dufense. El conjunto que más necesitaba obtenerla. Porque Clésa Ferrol está ya desahuciado para jugar las eliminatorias de defenso. Mientras el equipo que dirige Ángel Serrano todavía mantiene las espadas en alto. Y ya desde el Polideportivo Municipal de La Malata en Ferrol. Nada más recordarles una vez más el resultado de este encuentro. Clésa Ferrol 88. Leche Río Brogan.